Es así, es así, es así, no sé, no sé, no sé, no sé. Ahora sí, que vengo saboso, ahora sí, que vengo caliente. Lo que traigo es un público a hacer, que le toca a bien los juegos como él. A hacer como él, que suena la rumba, que suene los juegos, que venga el rumbero. Para los rumberos. A hacer como él, que suene los juegos. A hacer como él, que suene los juegos. A hacer como él, que suene los juegos. A hacer como él, que suene los juegos, que suene los juegos. A hacer como él, que suene los juegos, que suene los juegos. Música 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 Música